Las mañanitas que cantaba el rey David A los muchachos bonitos se las cantamos aquí Despierta, Mateo, despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate ya, Mateo, mira que ya amaneció Una morra, una, dos, tres Chiquitibuna a la bimbomba, chiquitibuna a la bimbomba A la río, a la bau, a la bimbomba Mateo, Mateo, bra, bra, bra Bravo, Mateo, va a apagar la vela Ahora le va a ayudar Una, dos, tres Sopla el hijo, fuerte Fuerte, mi amor Bravo Y se limpia